Hola gente de Youtube, espero que estén muy bien El día les traigo un nuevo video para el canal Que les traigo un conjunto de SWAT para GTA V Online Así que bueno, no digo más Y comencemos con este video Lo primero que tuvieron que hacer es venir a una tienda de ropa Ok, si se me escucha muy mal es porque no estoy con mi micrófono habitual Ok, entonces por eso se me escucha un poquito mal Perdonen, pero bueno, ok Van a tener que entrar a la tienda de ropa Y se van a venir al apartado donde están todos los pantalones Este conjunto lo pueden hacer con joggers Pero yo ya no los tengo Entonces no lo hago con eso Se van a ir a pantalones tácticos Y se van a comprar los últimos Que son parecidos a los joggers negros Pero no son, ok Bueno, se los compran Y se van a quedar con estas botitas que están acá, ok Luego se van a venir acá Y se van a ir a las prendas superior ulitarias, ok Van a buscar a las prendas superior ulitarias Aquí la estoy buscando Prenda superior ulitarias A ver si la encuentro Superior ulitarias A ver, a ver, a ver Acá están Y se van a comprar una negra, ok Pero no de esta Se van a comprar una específicamente Que es como una camisa Al tiro se las muestro Está acá Es la número 34 Es la que se tienen que comprar Y luego se van a ir a chalecos acolchados Y se van a comprar un no negro, ok Solamente se van a comprar el chaleco negro Es como este chaleco pero full negro Nada más que eso Así que bueno, acá lo van a tener que buscar Lo van a buscar, lo van a buscar Hasta que lo encuentren, ok Acá yo lo estoy buscando Vamos a buscar, vamos a buscar Hasta encontrarlo, ok Aquí está Portaplacas negros Se lo van a tener que comprar Y luego se van a ir al apartado de guantes, ok Se van a ir al apartado de guantes Guantes ¿Dónde están? Acá donde están todos los accesorios Guantes Y se van a... Espera, ¿sí? No, no, no Ahí no era Guantes Ahora sí que sí Y se van a comprar los últimos Los guantes táctiles negros, ok Bueno, acá se van a poner la bufanda Y se van a poner la negra, ok Yo no me la puedo poner Porque como me puse esto Se me olvidó ponérmelo antes, ok Así que perdónenme Pero ahora me voy a sacar el chaleco Y luego me lo voy a poner Así de fácil Para poder ponerme La bufanda esa Bueno, el chaleco es el número 54 Por si acaso Para que puedan hacerlo rapidito Ahí Sacamos esto Y ahora sí que sí Vamos por la bufanda Y por los guantes No, ya los guantes Ya me los puse, ok Entonces nada más Se van a poner la bufanda Bufanda Y se van a poner esta de acá Y ahora sí que sí Se van a poner el chaleco acolchado El número 54, ok Lo van a tener que buscar de nuevo Yo acá ya lo estoy buscando Vamos a encontrarlo Vamos a buscarlo Hasta encontrarlo De verdad Perdónenme por el micrófono Pero es que no es el que uso siempre, ok Este es otro micrófono Porque no sé Pero me estaba fallando Mi micrófono habitual, ok El número 53 Es el chaleco, ok Se lo van a comprar Y ahora nada más Se van a ir A donde están los apartados De los lentes, ok Donde están los lentes Acá donde están todos los lentes Y se van a ir A lentes deportivos Y van a buscar unos Al tiro se los muestro Voy a buscarlos Hasta encontrarlos Es uno de estos de acá Los números 33 Se los van a tener Que comprar Y luego se van a ir Al apartado de los accesorios Para la cabeza Accesorios para la cabeza Y se van a ir A cascos antidisturbios Ok Le van a tener que buscar Cascos antidisturbios Y se van a buscar Uno que es como Al tiro lo digo Es como este Pero dice Como del FBI Al tiro lo busco A ver donde está Este es Este de acá La verdad Está bastante bueno Y se lo van a tener Que comprar Y van a subir Esto de acá Y lo van a subir Si quieran Lo dejan abajo O lo dejan arriba Y ahora si me pongo De nuevo los lentes Porque Bueno no me dejaba Ponerme los lentes Ah no Parece que tengo que ir A hacer al bug Así que bueno Como tengo que ir a hacer Al bug Nada más guardo El conjunto Le van a poder Le pueden poner El nombre Que ustedes quieran Ok Le van a poner El nombre que ustedes quieran No sé si no se escribe Pero bueno Más o menos así Y ahora nos tenemos Que ir a la tienda De máscaras Ya que hayan llegado A la tienda de máscaras Lo único que van a tener Que hacer Es meterse A donde están Todas las máscaras Pasamontañas Y se van a comprar El último Ahora lo que van a hacer Es guardar el conjunto Lo pueden dejar así Si les gusta O le pueden poner Los lentes Que yo les voy a poner Ahora Para que les quede Más Más así como De policía Así que bueno Ahora nada más Nos vamos a ir Al telescopio Que está por allá Lo voy a hacer Ahora no voy a hacer Ninguna transición Porque es la verdad Está súper cerca Para los que no sepan Dónde está Lo único que tienen que hacer Es venirse Por el apartado De por acá Y les voy a enseñar A cómo se hace el truco Para los que no sepan Ok Si es el primer video Que ven De mi canal Les voy a enseñar A cómo hacerlo Ok Van a buscar Un telescopio Por acá hay uno Acá está Este telescopio Y nada más Van a tener que hacer Esto Van a pasar Corriendo Y apretando Flechita derecha Ok Hasta que el personaje Se les quede Como que todo así De esta manera Y luego Menú interacción Estilo Accesorios Lentes Y van a buscar Los que se compraron Antes Ok Los van a tener que buscar Los que se compraron Antes Esos negros Que les mostré También pueden elegir Otros lentes Si quieren Pero yo les voy a poner Estos de acá Ok Entonces se los ponen Corren un poquito Y ahí les quedaría Totalmente El conjunto De SWAT ¿Quién se cayó acá? Que alguien se tiró al mar Se tiró alguien Perfecto Pero bueno Así nada más Sería este conjunto Ahora nada más Lo que tuvieran que hacer Es ir a la tienda de máscaras Y guardar este conjunto Que la verdad Está bastante bueno Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Si es así Dejen un buen like Suscribanse obviamente Y pongan en los comentarios La carita feliz Que está apareciendo en pantalla Si llegaron Hasta perder el video Ahora sí Me despido Con mi buen amigo El Franco Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!